Hoy, querido amigo, querida amiga, quiero compartir algo precioso contigo. No importa donde estés en este momento, sabes que Dios está a tu lado, listo para guiarte y reconfortarte en todos los momentos de tu vida. Puedes estar enfrentando desafíos que parecen insuperables, pero recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier problema que pueda surgir en tu camino. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca inquebrantable. Cuando te sientas débil, sabe que es en la debilidad donde Dios muestra su poder. Él te ama incondicionalmente y siempre está dispuesto a extender la mano para levantarte y seguir adelante. A veces nos sentimos perdidos y sin rumbo, pero sabes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él conoce cada detalle de tu ser y nada escapa a su control soberano. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que la esperanza se desvanece, recuerda las palabras del Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios siempre está a tu lado, listo para amarte, perdonarte y darte una nueva oportunidad. Él es el Dios del renacimiento, de la transformación y del amor incondicional. En este momento, quiero invitarte a abrir tu corazón a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Te ama más de lo que puedes imaginar y siempre está listo para recibirte con los brazos abiertos. Si aún no conoces a Jesús, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Canal en Nombre de Jesús, donde encontrarás más mensajes inspiradores y palabras de vida eterna. No pierdas la oportunidad de experimentar el amor transformador de Dios en tu vida. Antes de concluir, vamos a hacer una oración juntos. Querido Dios, gracias por amarnos de manera incondicional y por estar siempre a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Bendice a cada persona que esté viendo este vídeo y que puedan sentir tu amor y tu paz en sus vidas. En Nombre de Jesús, Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón en este momento. Recuerda siempre que eres amado, valorado y precioso a los ojos de Dios. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga abundantemente. Gracias.